con más del contenido esto es a los foques radio saluda énfasis el hombre de la mil virtudes dale santiago de la mil virtudes tú sabes que hablando de la mil virtudes creo que hoy énfasis con el estreno de su nuevo corte musical una vaina encima demostró una virtud de que él puede hacer música que no tenga la censura música no limpia porque lo limpio para ti para otros puede ser sucio no melvin exactamente viceversa pero canciones tiene la habilidad de énfasis lo demostró hoy de que puede hacer canciones que no sean explícitas que no tengan ese grado melvin de morbosidad que sean para todo que le caracteriza a él y él se encamina a seguir madurando como artista así mismo musicalmente hablando toda una que te digo revolución en las redes sociales ya cuenta con más de 100 mil seguidores en instagram sus vídeos sobrepasan el millón de views fácil y ya énfasis un artista que hace un tiempo lo tenían como un loco hoy es una realidad tocando más de 10 conciertos semanales eso va a llevar a nuestro amigo el doctor natra a hacer rico no 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 lo va a llevar a a señores a colocar bueno a poner una discoteca ahí en la zona de villajuana si no llegó esa información y a cambiar el onda fit por una jupeta el doctor que quedó a los niños le dan una mesada el doctor quedó de traer un semanal que todavía no ha llegado yo no le deseo que se voltee en una carretera yo no nunca pero que le pase algo yo no le deseo eso el doctor se está buscando de paso iremos pero que el doctor te lo hablas de este mil te lo cambia yo voy a agregar algo el proyecto de énfasis va pronto para europa cuando a los fokeres de la mar decía gana después de estados unidos tú sabes que agregándole a eso melvin yo voy a ir para nueva york a los muchachos el tema cuídese que usted no viaja que es el más reciente de énfasis una realidad hace una semana melvin 271 mil views en youtube y fue hace una semana y sonando muchísimo no entiendo por lo que tiene ese loco que le gusta tanto el doctor que no quería traer los dj para acá pero evitarlo hasta lo llevo a comer a mi casa lo nuevo de énfasis que lleva por nombre una vaina encima creo que están saturando este programa son mis diosas quieren ser como tú porque tú tienes lo que ellas no todas tus amigas se ponen celosas porque se ven más o menos pero tú eres otra cosa los hombres dicen que tú te la da y que eres odiosa porque no saben enamorar a una mujer hermosa aparatosa ella tiene un flow que mata todo lo que usa es caro ella no sale barata pa' salir con ella hay que hablar de tarjeta hay mucha plata todos quieren estar con la chamaca porque ella tiene una vaina encima ella tiene una vaina 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 ella tiene una vaina encima que hace que haya que mirar lo grigado cuando ella quiera ella tiene una vaina encima ella tiene una vaina 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 ella tiene una vaina encima yo no sé qué yo lo único que sé que me pasan yo no sé si son seres o si no son seres yo lo único que sé que yo tiene lo que ella quiere ella tiene algo raro así como superpoderes todo el mundo la desea y no cualquiera la tiene sabe lo que le conviene a ella nadie la domina háblale de restaurante no le hable de cocina prenda calle y discoteca le encanta la gasolina todo le combina esa asesina porque porque ella tiene una vaina encima ella tiene una vaina 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 ella tiene una vaina encima que hace que haya que mirar lo grigado cuando ella quiera ella tiene una vaina encima ella tiene una vaina 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 ella tiene una vaina encima yo no sé qué yo lo único que sé que me pasan todas tus amigas se ponen celosas los hombres dicen que tú te la da y que eres odiosa porque ella tiene una vaina encima una mujer inteligente no le da importancia a la crítica de los demás ella tiene una vaina 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 virtudes el hombre de la violadera de conejo DJ Alesi produciendo Eury Mato Dottor Nastra Stars Mansion Records White Lion bueno White Lion ahí escuchamos una vaina encima ella tiene una vaina encima ella tiene una vaina 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 cuando viene cuando viene a ver la vaina que ella tiene en una ciudadanía o mucho cuarto mira pero énfasis ahí está ligando ya todos los personajes sí sí el violador de conejo el hombre de la mil virtudes acuérdate que decía no porque énfasis de uno el hombre de la mil virtudes es otro eso era antes de tener dinero maldito loco ese sí es loco disponible para descarga ¿tú te acuerdas? eso es que es uno otro yo estaba perdido cada vez que le hablaba sí yo te voy a hacer una pregunta tú entendiste cuando él dijo eso ¿sabes? yo no entendí nada pero me alegro de que le estoy yendo bien a énfasis de verdad disponible para descarga en alofocusmusic.net una vaina encima de énfasis no pero vamos al coro el doctor tiene un bajo ¿a cuánto? encima son mis diosas quieren ser como tú porque tú tienes lo que ellas no todas tus amigas se ponen celosas porque se ven más o menos pero tú eres otra cosa los hombres dicen que tú te la da y que eres odiosa porque no saben porque no saben son mis diosas